Una noche llena de recuerdos y música fue lo que vimos en el concierto de Anita Nazario, quien dedicó a los asistentes con lo mejor de su repertorio. Revista Bares y Cafés estuvo presente y aprovechamos la ocasión para poner a prueba el celular Samsung Galaxy Z Flip 5, con el que grabamos todos los videos de esta nota. La telonera fue Tatiana Gómez, quien tuvo una presentación aceptable, pero el DJ, que con la llamada música plancha, calentó las gargantas de los cientos de asistentes. A las 8 en punto, la reina salió al escenario y el público se rindió a sus pies. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante dos horas la puertorriqueña hizo un recorrido por sus mejores éxitos. Tú dices que ya no te hago falta y yo te dejo creer que eres tú el ganador. ¡Ay, qué bello! Quienes te dejarme, aquel no me dice que ya no es tu dueño ni está en tu conciencia. ¿A qué no recuerdas una vez por todas lo que estás viviendo? De lo triste que es saber que no te ama, del cariño tan inmenso que eres tú. Nazario interactuó con el público y prometió volver. Este concierto se realizó en Parque Viva y fue organizado por A.B. Booking, Costa Vida Presenta y Bantam Music. ¡Gracias!